Hola a todos, acá es Crypto Mago, y ahora sí, una moneda normal. Ya, apalancamiento, o leverage por su palabra en inglés. Para comprar un lote de euro dólar, vimos que necesitábamos para un lote 123.228 dólares, para 0,1 dólar, 12.000 dólares aproximadamente, perdón, 0,1 lotes, y para 0,0, un lotes, 1.232. Mucha plata. Vamos a correr esto para acá. Bueno, entonces, si tenemos de balance 500 dólares, ¿cómo vamos a poder lanzar 0,1 lote que cuesta 12.322 dólares? Gracias a apalancamiento. Imagínense, tenemos un broker que nos da un apalancamiento de 1 a 100. ¿Qué quiere decir eso? Muchas comillas. Prestado, después la vamos a explicar en otros videos, tenemos el 99% de la operación, que es 12.199 dólares. Y tu dinero solo representa un 1%, que es 123. ¿De dónde sale el dinero? Pero, por ahora, digamos que te lo presta el broker. En el video siguiente, me voy a explicar mejor cómo funciona esto. Entonces, tenemos estos números acá, y nos damos cuenta que este 123 se le llama el margin, o margin por su sigla en inglés. Y en el siguiente video les voy a explicar de dónde sale. Lo importante que quería que entendieran ahora, es que muchos brokers te prestan dinero, de nuevo, muchas comillas, que se le llama el apalancamiento o leverage. En algunas divisas está de 1 a 100, de 1 a 40, 1 a 4. Eso es como el nivel de que te apalanca, lo que significa que hay mucho potencial ganancia, las pueden multiplicar, o a la vez mucho potencial pérdida. Por eso hay que ser súper cuidadosos con el apalancamiento, ya hay que saber manejarlo. La siguiente vamos a responder, la primera parte, de por qué te prestarían el dinero. Así que, nos vemos en el siguiente. Chau. Chau. Chau.